Porque, a ver, si no terminamos siempre culpando a la vaca, pobrecita. No, no, la solución pasa justamente por lo que no hizo la Secretaría del Ministerio de Agricultura. Esto históricamente se sentaba en las partes a negociar producción e industria principalmente y a veces se traía la cadena de comercialización. Y en esa negociación que habría que hacerla y que nadie se levante hasta terminarla, una, dos, tres veces por semana, lo que sea, siempre se fijaban formas, ya sea de pagos, precios, división de la leche en mercado interno o mercado externo, medidas anticíclicas. Ahí hay toda una historia en la lechería y los tamberos de eso. Este gobierno, no sé por qué, lo sabe y no lo hizo. ¿Lo sabe y? Y no lo hizo. Y no lo hizo. No, están en deuda con eso. Trataron de hacer otras cosas, al principio lo llevaron al presidente hasta dar subsidios y una cosa ilógica. Lo que hay que hacer es sentar las partes a trabajar, que es lo que falta. Bueno, un poco lo decía yo recién y en relación a otros sectores también, que se sienten todas las partes y salimos de este problema, porque en definitiva el consumidor va a buscar bueno, bonito y barato y por más que sea consumo masivo no importa. Y si no hay, no consumo, voy a consumir otra cosa, porque también leía que hasta bajó el consumo en la Argentina. Bueno, ahora cayó la producción violentamente, el consumo está frenado, no tanto gracias a Dios, pero ha bajado también. Y ahora ya tenemos una lechería para el mercado interno, no tenemos sobrante de exportación. Llegar a esto es realmente una cosa mala cuando empiezan a subir los precios internacionales, siempre hay contramano nosotros. Pero no puede ser que un gobierno como este, que desde la cabeza está diciendo quiero arreglar los temas, tenga segundos que no lo arreglan, así nomás hay que decirlo. Y bueno, errores hay en diversas áreas, y acá también hay errores. Sí. O sea, a ver, usted me está diciendo que hay que ser autocrítica en principio. Bueno, claro, claro, esto hay que buscar, como usted dice, acá nos sentamos, discutimos, y siempre se ha llegado algún tipo de acuerdo, pero que la producción y la industria no hayan discutido la materia precios, se ha llegado hasta laudos de los ministros, laudos del presidente de la nación en otras épocas, para que se fije el precio de la leche y no haya problema con esta materia prima principal. Ahora, ahí falta, a ver, profesionalismo, ahí falta ser un empresario de verdad. El productor debe ser productor empresario, ya con productor solamente no alcanza, Guillermo. No, no, es así, por los insumos, por el trabajo, por lo que significa. La lechería es una industria en el medio de la pampa húmeda, ¿no? Claro, sí, sí, sí. ¿Y siguen cerrando tambos? Lamentablemente sí, y a uno por día, a este ritmo, ¿no? ¿Uno por día? Sí, y más también. Esa es la cifra que viene. Recién en estos días empieza a hablarse de algún aumento en la leche que hace dos años que estamos discutiendo, fíjese. ¿Y qué dice el funcionario del área? ¿Qué les cuenta cuando ven en uno por día? Estamos haciendo registros, sistemas de información, cambios fundamentales en la estructura, que la estructura va a ir cambiando, que esto, que lo otro, todas cosas vagas, yo diría casi filosóficas, ¿no? Cuando este tema es práctico y económico. Sí, 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 sí. Bueno, pero yo siempre me hice esta pregunta, a ver si tal vez con Guillermo lo podemos responder. El negocio es mío, y el que pierde soy yo, el funcionario está, mañana se va, le importa poco. El negocio es mío, el primero que tiene que preocuparse para talear y hacer lo que sea soy yo, porque soy el dueño. Cerrar debe ser la última, 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 última instancia, ¿no? Sí, en ese sentido nos manejamos mal los tamberos, porque aquí estamos muy separados, ¿no? Es decir, el otro tambero lo vemos con larga vista y generalmente no alcanzamos a verlo tampoco, porque es así, estamos repartidos en la pampa húmeda 10.000 explotaciones, las que son ahora, ¿no? No nos llevamos más de eso. Y eso es muy difícil juntarnos e imponer la voluntad ante un gobierno y ante una industria también. Es muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Y la tarea de esos tambo por día que van cerrando, ¿quién la lleva adelante? ¿Qué se está concentrando? Acá hay una caída, hay una caída de cifras oficiales de más del 12%, casi el 12% de la leche sobre el año anterior. Y además de esa caída, bueno, algunos van sobreviviendo porque tienen otras partes del campo para sembrar o para hacer otra cosa, o han puesto carne, algo así. Y bueno, pueden sobrevivir y esperar el momento del rebote, ¿no? Que no nos extrañe que van a importar derivados lácteos. Esperemos que no porque son subsidiados en general. Sí, pero esperemos que no, pero si no lo hacen acá, lo van a traer de afuera. Seguramente, no van a dejar a la población sin leche. Exacto, sería ya el extremo total, en el país de la vaca, importar leche. Bueno, ocurrió en el año 91, me acuerdo, digamos, a eso. Después de una crisis así, grandes importaciones. Sí, sí, sí. Y en la unión de tamberos, ¿qué dicen? Porque él como institución se deben encontrar, se deben juntar y discutir estos temas, ¿no? No, no, bueno, toda la gente a los gritos, ¿no? No, no, no grito, pero cómo definirla. Bueno, hemos pedido cientos de veces, por nota, por en vivo y en directo. ¿Pedido qué? ¿Qué piden? Pedido sentarse en una mesa de negociación oficial del precio de la leche. Todas las industrias y todas las entidades de la producción. Tan simple como eso. Hay que discutir el precio. Eso es lo que quiero decir. Pero si yo, a ver, pienso en voz alta. Yo soy la usina, no sé, la serenísima, qué sé yo. Y usted es el tambero. Y me llama, Eduardo, tenemos que arreglar el tema de precio. ¿Qué hace, Eduardo? ¿Va y se sienta con usted o no? ¿Quién dice? ¿Quién no se acerca a la mesa? Puede decir, mirá, si yo cierro, vos te quedás sin leche. Y si cierra el otro, el otro, a vos no tampoco te sirve. No, el centro de la leche de la lechera no se preocupa mucho por no juntarse. Porque juntarse es demostrar el error de mantener una materia prima regalada, que inclusive después rebota contra las industrias. Porque el problema de una San Coroy, ¿qué problema es? Le empieza a faltar leche al cerrar tantos tambores. Y entonces tiene fierros parados, ya no cierra el número. Bueno, para cómo tiene un exceso personal, un bodrio reordenar es un exceso de plantas. Entonces tenemos una empresa de las primeras del país al borde de la quiebra, no puede ser eso. ¿Y tiene que ver con esto que estamos hablando? Tiene que ver con un mal llevar en el sector productivo. Esto tiene que ser una coordinación, tiene que haber producción suficiente para llenar las industrias de leche. Y lo mismo le empieza a pasar a serenísima, le falta producción, le falta leche, le falta grasa en este momento. Sí, sí, y falta profesionalismo también en ambas partes, me parece, ¿no? Bueno, esto es un tema que no se arregla con una sola, porque si una sola sube el precio, las demás siguen bajos, se lleva toda la leche de una. Es un poco que hay que juntar al menos a las 10 primeras industrias que están en el centro de industrias de leche. Y es decir, la cosa como si se... ¿Está muy concentrado el sector, Guillermo? Y cada vez más, cada vez más y... Y eso lo empeora, ¿eh? Si está concentrado, si te gusta bien y si no, también. Empieza a estar cada vez más concentrado y cada vez más extranjerizado. Ah. El tema de extranjerización es otra historia, ¿no? Es decir, todavía no se dan las vías para que los tamberos puedan hacer pequeñas plantas fácilmente. Es decir, es toda una inversión, es toda una persecución de todo tipo, ¿no? Tributaria, bromatológica... Pero, bueno, y verosí, si no, el empresario es eso. Vos tenés que estar... Yo tengo que poner un negocio, tengo que tener la vidriera, el empleado, la caja, tengo que tener el vestidor... De acuerdo, lo que no estoy de acuerdo es estar en el puesto casi 150, 170 de los países que más trabajonen al... Ah, eso es cierto. Me gustaría estar por ahí en los 20. Sí, sí, es cierto, Guillermo. De menos trabajones. Un abrazo grande y gracias, Guillermo, como siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Guillermo Draletti, es vicepresidente de la Unión de Tamberos. Presentó Adrián Mercado, División Residencias. No hacemos la felicidad, pero la acercamos. En Adrián Mercado, División Residencias.